La música para mí nunca fue un negocio, sí fue una manera de vivir en muchos aspectos, pero yo me jugué todo por la música. En esos procesos de enamorarte, desenamorarte, tener criaturas, experimentar diferentes tipos de amor, llegas en un momento a entender que el amor está en una.